Amigos, 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 yo soy Dracon y hoy hablaremos en este juego, luego pienso, de Lord Remakes, aquellas estrellitas en el cielo que nos brindan bonitos recuerdos, esperen, y aquí, iniciamos. Todos los gamers somos felices con nuestras horas y horas enteras de diversión con los títulos que nos hacen llorar, sonreír, enojar e inclusive morirnos de miedo, pero existe y se está volviendo un estándar el rehacer un videojuego el cual fue una joya en su época, motivo por el cual nos llena de hype y nostalgia por querer revivir esos momentos, pero con la tecnología y la experiencia actual. Como dice el dicho, recordar es vivir y que mejor que revivirlos desde una nueva perspectiva todos aquellos títulos que nos marcaron en nuestra infancia o juventud. De igual manera, pensando en las nuevas generaciones quienes esperan pasar un juego facilito, pero de calidad, vaya, es un mundo complicado para los desarrolladores, porque crear un mundo que ya muchos conocemos, pero agregándole una nueva experiencia y darle además un atractivo para las nuevas generaciones no es para nada sencillo. Por otro lado, no siempre es buena idea revivir a los muertos, aunque hayan sido unas superestrellas, me refiero a que han existido títulos que han sido un verdadero fracaso y que conlleva a darle una mala imagen a esas compañías. En este mismo tenor, también nos nace la pregunta, ¿qué ya no hay creatividad con historias y experiencias como lo fueron aquellas grandes joyas? Porque ahora, si tenemos uno o dos títulos anuales que entren en la categoría de buenos y no de geniales, la verdad, eso es un milagro. Sin embargo, el costo-beneficio de los remakes a veces excede en la realidad de lo que realmente valen, pero sí, lo sabemos, nos están cobrando la nostalgia. Nos cobran por revivir algo que ya obtuvimos en un muy menor costo, solo agregando detalles y otras dinámicas. Aclaro, no estoy diciendo que esto esté mal, pero sí afecta a nuestros bolsillos, el ser aferrados a algo a lo cual ya sabemos, que ya conocemos, que vivimos, pero que ahora nos lo muestran de una manera tecnológica y es ahí nuestro talón de Aquiles. Porque nos basamos más en los detalles que en la verdadera experiencia del juego. ¿Por qué? Porque ya la conocemos, los videojuegos y como dice Kefren, y cito, Son un artículo de lujo. Esta compra pura, como se le conoce en el ámbito del marketing, es aquella que es irracional porque pagas por algo y sí, piénsalo, es algo que ya tienes o ya experimentaste. Los remakes son como las estrellas, unas brillan más que otras, pero están en un lugar en el cielo donde merecen estar, porque muchas de ellas nos recuerdan que la vida tiene muchos momentos bellos. Pero te pregunto, ¿a poco alguien te cobra por mirar tus viejos recuerdos? Los remakes tienen una puerta doble, que es para los nostálgicos y para aquellos que quieran experimentar aquellas viejas anécdotas que cuentan los mayores. ¿Es debatible? Quizás. Sin embargo, yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero los remakes están con nosotros. ¡Suscríbete al canal!